tenemos nuevamente Macam Siga. Así que ya trabajamos bastante respecto al Yaf. Hoy lo que vamos a hacer un poco en el desarrollo de la Tefilah es... A ver si pongo la computadora un poco más para atrás. Ahí me ven bien. Ok. Es no solo quedarnos en el Macam Siga, sino poder hacer un poco de combinaciones con otros Macam. La particularidad de Siga es que para el que tiene buen dominio, tal vez resulte sencillo, sin explicarlo de manera musical, porque nosotros no conocemos las notas, ni sabemos bien dónde están ubicadas cada una de las escalas musicales. Pero vamos a notar que vamos a poder desviarnos a otros Macam, a otros Macam y eso va a hacer que la Tefilah sea un poco más dinámica. Si bien, como dijimos, el Siga es un Ma'am que lo hacemos habitualmente día de semana y es muy recurrente, de todas maneras en Shabbat, por supuesto que lo ampliamos un poco más y tenemos que buscar siempre la posibilidad de no caer en lo que es, digamos, lo monótono y que siempre se repite lo mismo. Entonces justamente es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Como se nos dio, que el Siga, como el segundo día de Shavuot, también hicimos Siga, y antes del Acuahomer hicimos Siga, y ahora en Bejá, Alotejá, que siempre que hablamos del Ner, de la luz, Kiner, Mitzvah, Betorah, Or, entonces siempre que se menciona en Nerot, como también en Hanukkah, hacemos Siga, entonces la Torah fue comparada, también dijimos que los Tadamim de la Torah son Siga, entonces en este caso, Perayat Bejah, Alotejá, ui, ¿qué pasó que estoy tan grande y no veo a todos? Un segundo. En Perayat Bejah, Alotejá, también hacemos el Makam Siga. Muy bien. Entonces, para los que recién entraron, dije, bienvenido a Mijael Zahid, Abraham Cisro, esos son los que entraron recién, y no sé si hay alguien más que no veo acá. David Scantarani, también bienvenido. Bueno, perfecto. Es la primera vez que lo hago con computadora, porque tengo el celular sin batería. Bueno, para los que entraron recién, dijimos, no vamos a detenernos demasiado en el Shafat, en las canciones, en los párrafos cantados, sino vamos a trabajar más el desarrollo del Siga mismo. Entonces, como canción de referencia, o como final de referencia, era, para tomar el tono, no es algo ni muy alto, ni muy bajo. Me da la posibilidad de poder subir después, y cuando bajo, no ahogarme. Que la Adonai ha-melukha, ha-moshe'l wa-goyim, ve'alum ha-moshayim ve'ar-siol, l'shpot et ar-asam, ve'ayetal Adonai ha-melukha, ve'ayetal Adonai ha-melukha, ve'ayetal Adonai l'melukha al-kullaris, bayom ha-hoyim ve'ayetal Adonai ha-had, u'shmoh e'had. Bueno, la canción la saldíamos, ¿sí? Hoy no hacemos el Shafu, porque ya hacemos Ni, ni-shmat kon-chayim, bueno. U'me' pal'adecha elanume le'go'elum ha-shiyah, po'de'um ha-sil ve'one'um ha-ra'chem, ve'chol ha'en sarah v'sukah, elanume le'chos del beso me'che'el-la-ta'v. Ven un tono tranquilo, ¿sí? Un minuto. Marcelo, creo que estás con el micrófono abierto. Perdón. Adonai l'melukha al-kullaris, elanume le'chos del beso me'che'el-la-ta'v. Bienvenido, Miguel. Tienes abierto el micrófono. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es, si les parece bien, si les parece bien, yo voy a ir cambiando un poco, voy a ir introduciendo a otros ma'am, que justo para los que recién entraron explicamos que al haber sido recurrente la cuestión del SIGAH, que hicimos el segundo día del Shavuot y antes del Aqua Omer, y ahora de vuelta, y ya trabajamos bastante la cuestión del Shafat, de los párrafos cantados, entonces hoy vamos a desarrollar más el SIGAH. Ahora, agarramos un tono bajo para poder mostrar algunos ejemplos del SIGAH arriba, y a ver si podemos bajar también un poco. Ahora voy a empezar a cambiar. Siempre dijimos, es importante, en la medida de lo posible, si nos subimos a la Teba y queremos hacer una tefilada, es que no cambiemos ni bien empezamos de ma'am y empecemos a dar vueltas por todos lados, porque no llegamos todavía al clima, digamos, del ma'am, y ya estamos transitando por otros lugares. Entonces, por lo general, lo ideal es esperar, por lo menos hasta después del Cat Dish, pero nosotros lo vamos a hacer antes, y de esa manera, voy a dar algunos ejemplos, y lo que quería decir recién, lo que quería decir recién, es, que pueden abrir el micrófono cuando quieran, ustedes, y decirme, cuál es el ma'am que les parece que, que estamos, que yo, al cual yo me estoy un poquitito desviando. Entonces, Ahí lo estoy marcando bien. ¿Parecido a Migue? Voy a repetirlo, voy a repetir eso, para marcarlo mejor. Estoy en el mismo tono de cigá, pero arriba, pero arriba, taylalá. Ulshoné, nurindá, kamungalá. Atención, besifto, tenushe, vaciló, ven, vaciló, 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 se dérime, vaciló, ¿Volvimos? Está un poquito bajo el tono para mí. Voy a seguir ahí igual, hasta donde me lavanque. Voy a seguir ahí igual, hasta donde me lavanque. Ahí dice como una especie de vayat. No vamos a diferenciar entre vayat, kurdo. Una especie de vayat. Se lo repito. Eso es vayat. Mismo a las notas de vayat, la escala musical que componen las notas del vayat, tienen mucho de cigá. Vamos a dejarlo eso para otro momento, pero la composición de la escala musical del vayat tiene mucho, mucho de cigá. Entonces, ahora te van vayat, ¿cómo volvemos al cigá? Mismo a las notas del vayat, la escala musical del vayat. Mismo a las notas del vayat, la escala musical del vayat, la escala musical del vayat, la escala musical del vayat. Para que quede bien. Mismo a las notas del vayat, la escala musical del vayat, la escala musical del vayat. Me va a costar. Hubiese sido así, que escuchen. Mismo a las notas del vayat. Mismo a los jala musical del vayat. Mismo a las notas del vayat. Hermano musical del vayat. y ahí volvimos al siga muy bien no quiero cambiar el tono voy a seguir ahí pensé agarrar un tono así para poder mostrar arriba pero me quedo demasiado bajo sigo voy a seguir arriba adén azarón urachamecham vilu azabón u chasadecham alkinibarim y a ver quién me dice esta canción este reto se lo voy a dar a déjenme mirar bien la pantalla a Meir Misha me va a decir qué canción es esta eneno y yodú y barakú y chabakú y párro y chabakú y párro y chorirú Sonriendo, pero no me habilitás el micrófono. No, no, Maki. Me parece que es el ajel y ajit, ¿sí? El ajit, el ajit, el ajit, el ajit, el ajit. La explicación es un canción, me parece. Bueno, muy bien. Seguimos. Hoy escuché de un hazán muy, muy importante. Porque nosotros los hazaní también estamos tomando clases de hazanut. Los domingos a las 2 de la tarde. Con un hazán muy, muy reconocido, muy famoso de Israel. Por eso lo hacemos a las 2 de la tarde, que son las 8 de la noche de allá. Esa clase es un poco más sofisticada porque es con un instrumento y nos explican un montón de cosas que la verdad que ni conocimiento tenemos. Y recién ahora estamos empezando a explorar un poco más en profundidad el mundo de los Macami. Y decía él, estoy participando de esa clase, estoy participando también los jueves por la noche de una clase especial, es un grupo cerrado por ahora, de México. Esta semana tuvimos la suerte de escuchar una clase del jajam David Babor, el hijo del Rav Mordecai Babor, que es el que hace los libros Morderol. Bueno, tiene dos hijos en México, Hazanim, uno Meguir y otro David. Bueno, excelente Hazanim. Y tuve la suerte de participar. Entre muchos consejos que dieron, muchas cosas son las que hablamos acá, otras no. Por suerte los voy incorporando y a medida que van pasando las clases se los voy a transmitir también a ustedes. Que demuestran también un poco el nivel de hazanim que son. Una cosa interesante que dijo, acá creo que está Abraham Cisro, que lo escuchó de México, explicó de dónde viene la palabra hazan. ¿De dónde surge la palabra hazan? ¿Qué quiere decir? Es decir, Shaliyah Zibur, entendemos, es el Shaliyah del Zibur, pero hazan, ¿alguno sabe la explicación de qué significa hazan? El que nos hace ver. El que nos hace ver, muy bien. ¿Por qué nos hace ver? Si el hazan nos hace escuchar. No, pero nos hace ver el camino. Está bien, muy bien, esa es una explicación muy bien, nos hace ver el camino, nos marca camino. Otro, él explicó, creo que si no me equivoco, Abraham Corregime, que es que antes no tenían libros, sino seguían al hazan. Había que de alguna manera mirarlo a él, o escucharlo a él, o prestarle atención a él para seguir la tefilá que está haciendo. Si no teníamos libros, entonces era como que nuestro guía, que nos hacía mirar, viene de Hazé, está Hazé, está Shema, vení, mirá, de la John Hazé. Entonces, eso tiene que ver con el tema de hazan. Pero, particularmente hoy, Yali Najmías, Sayed Najmías, que es el otro shiur que estamos tomando, él dice que para empezar a desarrollar el ma'am en las partes agudas, o sea, en la parte donde hay que sacar un poco más la voz hacia afuera, en la parte donde elige expresar eso, es en esta parte que es la que viene ahora, el de babot y la aguja. Si los corazones son los que van a tener temor, todas las partes de los miembros del cuerpo van a cantar en tu honor. Si ahí, cuando ya todos nuestros huesos, nuestro cuerpo, van a decir, ¿Quién como vos? Masila, anime, hazak, min menno. Si, me anime, vion, mi coselo. Entonces, en esa parte, él como que sugiere, esto es lo que quiero decir y marcar, es que, y el rabo también, el rabo David Bavor explicó, un poco me sentí tocado en ese punto, la diferencia de un zamar y un hazan, que por supuesto no es lo mismo alguien que es culo hazan, que está dedicado solamente al hazanud, y está compenetrado en lo que hace, que es conducir al zibur, y ser al yaliah zibur. Zamar es otra cosa, tiene otros condimentos, otras cosas que tal vez van un poco por fuera de lo que es la integridad del yaliah zibur neto. y este yaliah también, o sea, que el makam no es solamente, bueno, en qué parte, si rima la palabra para meter una canción, no, están compenetrados en el texto una vez que tienen, por supuesto, dominio, y saben bien lo que están haciendo, entonces tienen la, la, la facilidad, de, de sentirlo un poco más y de transmitirlo de esa forma. Y así un montón de ejemplos más de cómo terminar las canciones para que el, terminar las frases para que el público pueda contestar y se enganche, etcétera. Bueno, muy bien, seguimos. Ahora sí, después de todo lo que hable, aprovecho de cambiar un poquito el tono. ¡Ah! ¡Vean le babote la aguja! ¡Vean que ere, vean que la yo desammero! ¡Lishmeja! ¡Katavar shinneemar! ¡Kalasmotay tomar! ¡Naduray mi jamuja! ¡Masil la ayni! ¡Mesazak min mennu! ¡Vean y bebe on! ¡Mikosel o! ¡Bueno! Lo que estudiamos, seguimos. ¡Ve mi calot! Voy a explicar ahora el rast que quedó pendiente y quedó abajo. ¡Ve mi calot! ¡Rive botan me hapeti Israel! Y ahora voy a hacer un ma'am que me enseñó a mí, mi maestro Shaul Zayek, que desde el RAF queda bien y es una variante más, escuchen. Lo estoy exagerando para que ustedes puedan reconocer. La fecha bien y es una variante más, escuchen. Ok? Voy a ponerlo en la vayad. Voy a ponerlo en la vayad. ¿Se nota ahí? Voy a ponerlo en la vayad. 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 Que es donde resuelve la canción o donde la mayoría de la canción que tiene la parte donde cierra la estrofa o el estribillo cierran en ese ma'am. Pero en el medio pueden, por supuesto, tocar otras escalas y después desembocar en el ma'am. En esta canción que voy a cantar es una canción moderna, árabe pero moderna, que la canta o la cantaba porque ya falleció. Ya hablamos de esta canción. Se llama Taninsa. Nahari la canta con la canción Esaaynay. Vamos a hacer esa canción. En un momento la canción van a ver que se va el ayam. Como dimos el ejemplo antes, de repente se va el ayam y después vamos a ver cómo hace el retorno. Si se va el ayam y después vamos a ver qué se va el ayam. Amén. Y ahora, ¿eh? No está en el asham. Ahí lo exageré. Me fui a la canción para exagerar el asham. ¿Está bien? Cuando nosotros queremos aprender cómo... Hay que saber después cómo volver. Por supuesto. Pero cuando queremos aprender cómo puedo pasar de cigá al asham. Y escucho varias canciones. Y veo, por ejemplo, en esta canción que está bien marcado, cómo pasó al asham, cómo pasa la canción al asham. Tengo que prestar atención también cómo vuelve después la canción al cigá. Y ahí ya me va a dar una herramienta a mí para poder combinar entre uno o dos o más cantidades marcado. Muy bien. Es una jam alto, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes mostré, ¿se puede cantar algún Beishtapak? Si quieren introducir alguna melodía. Lo hicimos antes. Lo hicimos antes. No sé cómo David García se dio cuenta que venía el agua. ¿Debe ser porque envíe para ahí? No. ¿Por qué me escribes? ¡Ah! Maruja está... No, y luego me arrancí a Foni. Perfecto. Bueno, yo no quería, pero... Gracias. Gracias. Gracias por tu asistencia, David García. De avisarle a mi esposa que me traiga un vaso de agua. Sigo. Fíjense cómo podemos hacerlo también más rápido como día de semana. Esto es lo que escuchamos en el... En las tres filas de día de semana. En las tres filas de día de semana. Amén. 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 Algunos se dieron cuenta que introducimos recién, introduje recién en la mitad. Natanel, quizás vos que estás ahí, que te gusta esta canción, ¿qué canción pusimos recién? Yo siempre doy estos ejemplos para que ustedes se aferren a alguna canción. Hay una canción que se llama... Que no sé cómo es en hibrid, si alguno lo sabe, puede decirlo. Que es de un calzón. O en hibrid, la canta Nagari también, tiene una versión muy linda. Tiene un cigá así de arriba. Acuérdense que siempre tengo que volver al lugar agastado. Bueno, ahora llegó el turno. A ver, repasemos. Hicimos el bayat. Hicimos ras. Siempre partiendo del cigá. Hoy en los años. La-taila la-la. Mí la donel gló'am azim. Júlio la-la-la. Mí la donel gló'am ma'asim. Y el性. Hicimos ras. Sobebim hodoha mitgayar hayuta kodesh meredah vechavur hamerkabah Rasa Rima Zekutu bishon liflechis o Mekedu ayiv korensiga Chesed rachamim haleche hodoha Tumim meolot chebbena melovenu Chesed rachamim haleche hodoha mitgayar hayuta ¿Se dan cuenta como me voy para arriba? El rach yo lo empecé en el mismo tono E la edona y korensmaasim hodoha mitgayar hayuta kodesh meredah Eso es rachamim hodoha mitgayar hayuta kodesh meredah Chesed rachamim hodoha mitgayar hayuta kodesh meredah Nosotros decimos hodoha mitgayar hayuta kodesh meredah No me estoy comiendo la G Perdón eh Nada más lo aclaro Es nuestra costumbre Befihol hodoha mitgayar hayuta kodesh meredah Chesed rachamim hodoha mitgayar hayuta kodesh meredah Es el mismo ras nada más una octava más arriba Y también el cigá va a estar ahí Porque si subía una octava más arriba el ras Y yo agarré el ras y el cigá más o menos en el mismo tono Entonces voy a tener un cigá ahí alto Al lado del ras que me fui al de la octava de arriba Yo agarré el ras que me fui al de la octava de arriba Y ahora es mucho que no es esto Chesed rachamim hodoha mitgayar hayuta Trabi me honoha chibbina me loheno Tadam 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 tajam Y el sarapvizad de mi naubaskel Como a hongudana tambaym Leot mojilime kredb temel Menelisim hodoha mitgayam hodoha Na esivam hodoha mitgayar hayuta kodesh meredah Vejolah olam Muy bien entonces ahí hicimos el ras Nos fuimos para arriba Después una vez que estábamos arriba Aprovechamos para hacer una vaja linda ahí arriba Y después en la bajada nos volvimos a acomodar de vuelta en el siga Hicimos ras, hicimos bayat, hicimos ayam Ras, bayat, ayam Ahora vamos a hacer nahuan Tadam 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 Y ahora Mis morshir Le yom al shabat Yo podía haber terminado en nahuan pero no Cada queta, cada pedazo lo tengo que terminar en el ma'am que corresponde a la tepila que estoy haciendo Repito Le yom al shabat 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 Siempre los que tiempo corto traten de no De no Moverse mucho el ma'am porque después enseguida van a tener que volver Un segundo por favor Un segundo Amén. Estoy en la misma ciudad. A ver, pensemos qué es lo que hice para no perderme y terminar en el Nazwan. Vamos a repetir. Hay una cosa que tengo que reconocer, que está bien, está todo muy lindo. ¿Cómo entré al Nazwan? O sea, no les estoy diciendo cómo entré al Nazwan. O cómo entré al Rast, o cómo entré al Bayat. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Johnny Terfman, veo que tenés el micrófono desactivado. ¿Querés preguntar algo? Ahí está. Sin querer, perdón, sin querer. Ok, ok. No les estoy diciendo de dónde es que rescaté otro ma'am. Porque por lo general lo estoy haciendo ahora en los principios de la frase. No estoy en la mitad de una frase buscando a un ma'am. Estoy tratando de marcarlo desde el principio. Ahí sí ya se requiere tener como cierto control y cierto dominio del ma'am. Para si yo sé que estoy... Y lo tengo ahí cerca. Lo mismo con el Nazwan. Ahí yo tengo cerca... Es el ma'am que hicimos esta semana, el sábado. Y así voy teniendo ciertas combinaciones como para poder hacer que la tefilá sea un poco más variada. Y no tan monótona con un solo ma'am. Pero sí, se requiere tener ese dominio, ese control como para entrar. Pero una vez que entré, también tengo que saber cómo salir. Porque si me meto en ese laberinto y no sé cómo salir, voy a estar en problema. Entonces, analicemos un poco en el Nazwan, antes de darle el cierre, cómo hago yo para, antes de cerrar la frase, darme cuenta que tengo que volver al cigá y de qué manera hacerlo. Entonces, pintamos en este tono. Si estoy cómodo, puedo seguir. ¡Gracias! 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 Ustedes me contestarían. ¡Gracias! 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 Y ahí se arregna Juan. Pero yo no tengo que cerrar nada más, yo tengo que cerrar cigá. No arriesgarse siempre hasta llegar a la última frase. Salvo que lo tengamos muy claro. Siempre tratar de volver un poco antes, porque si no... Entonces... Y eso también, ¿por qué no irse hasta el final? Porque si no la gente no sabe lo que contestar. No saben dónde estar, pero no saben si les nace contestar Nahuatl, aunque venían contestando Sigá. Entonces, salvo alguna así esporádica vez, se puede hacer un final así. Pero por lo general hay que tratar de que la gente esté conectada y pueda contestar y dejarles en bandeja servida la contestación. Entonces, rebobinando para hacer sí lo que corresponde. Entonces, si yo vengo... ¡Suscríbete al canal! Y ahí les devolví para que puedan contestar bien. Vamos un poquito para arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hasta acá es lo que yo puedo transmitirles en base a mi experiencia del manejo del cigá, donde el abanico es bastante amplio para que la tefilá sea variada, dinámica. Ahora sí, les pido a ustedes, si alguno quiere, abrir su micrófono y hacer un fragmento cualquiera del cigá para que tal vez podamos escuchar algo distinto a lo que yo les pude ofrecer. ¿Alguno de los jazanim que quiera? A ver, Netanil, Netanil, ayer lo que me ha comentado. No quiero comprometer. ¿Alguna pregunta tienen respecto a esto? ¿Está todo claro? Bueno, la semana que viene, si no me equivoco, tenemos Yelaj Lejá, ¿no? Después de Bealotejá. Sí, señor. Tenemos Yelaj Lejá. No, perdón, sí, tenemos Yelaj Lejá. Después tenemos Korah, Jukat, Balak, Pinejás, Matot, Maser. Antes de... Bueno, el Yelaj Lejá es Nazwan. O sea que ahí vamos a tener un montón para trabajar, un montón de melodías, un montón de cosas. Tal vez vamos a refrescar un poquito el Shafat, que son las canciones que cantamos. Como hay un montón de variedad en el Macam Nazwan, entonces vamos a poder trabajar otras de las que ya vimos en las clases anteriores. Y sí vamos a seguir reforzando esta cuestión del Maham, de poder desplazarse hacia arriba, hacia las notas musicales de arriba y un poco más hacia abajo. Es un Maham mucho más rico y más fácil en algún aspecto, porque las melodías occidentales se adaptan muy bien a ese Maham, a diferencia de otros Maham como el SIGA, el Saba, el Hachas quizás sí. Así que en principio nos reencontramos el miércoles, perdón, el jueves próximo a las 19 horas. Esperemos que no haya ningún cambio. Así trabajamos un poquito canciones de SIGA para cantar en la mesa de Shafat. Bueno, les mando un saludo a todos. Que estén bien. Gracias, Javier. Es Kubem, su hoy fue un poquitito más complicado, tal vez. Vamos a ir avanzando. Por favor, Rubi, un abrazo de saludos, que estén bien. Hasta Kubaru. Hasta Kubaru. Chau, chau. Gracias, Javier. Gracias.